Como siempre pasa, lo que te voy a revelar va a causar controversia. Si ya conoces mis videos, sabrás que lo que enseño es muy poco común, por lo que te recuerdo que es solo mi opinión y me puedo equivocar como todo ser humano. Voy a comenzar este tema con una frase que me dijo mi mamá cuando le presenté una novia muy bonita, de esas que al pasar incluso hasta los policías se le quedan viendo, de lo bonita que está mientras tú la traes de la mano. Me dijo, es una lástima que sea tan bonita, las chicas bonitas carecen de personalidad. Y la frase tiene algo de cierto, una chava bonita ha vivido otras experiencias muy distintas a una chava normal. La sociedad las trata diferente. He visto como en el transporte público, aunque sea joven, le dan el asiento, por ejemplo a una gorda no, en restaurantes le regalan postres, globos, algo extra, en las tiendas las atienden primero si los que atienden son hombres, reciben muchos regalos nada más porque sí, tienen muchos amigos, en su cumpleaños son las más felicitadas y por todos lados le dicen lo bonita que está. Por lo tanto, tienen otro tipo de pensamiento y de personalidad y generan un tipo de protección. Si tú le dices lo bonita que está, es algo que ya están acostumbradas a que todo mundo se lo digan y no les va a causar ningún impacto. Si a una chava normal le dices que está bonita se va a sonrojar, pero estas chavas ya están acostumbradas y no va a hacer efecto algo que oye en casi diario. Tienes que entender que las técnicas que te voy a mostrar en este y otros videos no funcionan con chicas normales, ya que se pueden enojar contigo e inclusive te pueden acusar de grosero. Lo mejor para aprender es practicando en el campo de batalla. Lo que a continuación te voy a compartir son tres ejemplos que yo he vivido y si los aplicas con una chava normal te va a ir muy mal, pero a mí me funcionaron porque se trataban de mujeres hermosas. El primero es, en una ocasión, era la segunda cita, una chica me había traído unos chocolates. Cualquiera le hubiera dicho gracias por los chocolates, pero yo le dije eres una tonta, que no estás viendo el calor que hace y a ti se te ocurre traerme chocolates. ¿Sabes cómo van a terminar los chocolates? Todos derretidos. Ella solo se disculpó, me pidió incluso perdón. No estaba acostumbrada a ese tipo de reacciones, pensaba que yo iba a caer rendido por los chocolates y nada más le dije, la intención es lo que cuenta. Y la besé, ese beso fue tan intenso que para qué te lo cuento. La segunda experiencia que te voy a compartir fue en una primera cita. Igual la chava muy hermosa y me dijo, frente a un restaurante, tengo hambre. ¿Qué hubiera hecho alguien normal? Ven, te vamos a comer. Esperó que la invitara a comer y yo obviamente ya sabía lo que quería y le dije, si tienes hambre, entremos y yo te veo comer. Ella ya no se podía echar para atrás, tenía hambre. Así que ella fue, pidió su comida, la pagó y yo solo me le quedé viendo mientras comía. Ella pagó todo, pidió unas alitas de aguedulces que tienen como chile. Ella pagó todo, me invitó de su refresco, me invitó de sus alitas y empezamos a jugar a quitarnos las manchas a besos. Y por último, otra experiencia más que te voy a contar, va a ser igual en la primera cita. Hacía mucho calor, yo siempre llevo mi chamarra por si hace frío. Estábamos caminando por la calle y pasó el camión de la basura. Luego, luego se me ocurrió decirle, ¿sabes? Creo que ya vinieron por ti. Ella obviamente era hermosa, estaba diciendo que el camión de la basura había venido a recogerla. En lugar de enojarse, solo me dijo, me da coraje que no puedo contigo. Luego tenía tiempo después, seguimos platicando, me dio calor y le dije, ten, sirve de algo, carga mi chamarra. Aunque no lo creas, esto que te estoy diciendo demuestra seguridad. No estoy siendo grosera con ella, estoy jugando con ella y demostrando que yo también valgo lo mismo que ella y estamos al mismo nivel. Tiempo después fue mi novia y me confesó que lo que le atrajo de mí fue que era muy maldito y no me podía controlar como a otros hombres. Así que si realmente quieres una modelo de novia, no intentes estas técnicas con chicas normales o podrán molestarse y dejar de hablar. Pero si lo que te interesa es poder conocer a una chica de este estilo, como persona, quitarles esa protección de que son hermosas, todo el mundo las alaba y se pone de tapete para que pasen arriba de ti. Así que si realmente quieres una modelo de novia, tenemos los mismos intereses. Estas chicas son distintas a las normales, sobresalen con solo pararse en la calle, en las escuelas, en las fiestas. Están acostumbradas a ser el centro de atención, así que las técnicas para conquistarlas son muy distintas a las de una chica normal. Ellas, a pesar de que desean alguien romántico, van a huir del sumiso que les compra todo y del conformismo. Es por eso que antes de conseguir a una mujer de este tipo, debes de saber esto. Ellas tienen otras cosas que una chica normal no tienen. Tienen para empezar más presencia, por ejemplo. Y si crees que vas a aprender practicando con chicas normales o poco atractivas, o eres un experto con chicas normales, verás que este tipo de chicas son muy distintas y son muy diferentes en su forma de pensar, de actuar. En la descripción de este video te voy a dejar mi Facebook de Raidbus, para que por medio de esa página me contactes en un mensaje. Si pensamos para empezar igual y crees que puedes aportar estrategias y consejos de este tipo para conocer a la mujer deseada, pide que te mande un formato de admisión a un grupo que voy a hacer. Lo llenas, son preguntas para saber si realmente estamos conectados y para que seas invitado a este grupo secreto para compartir este tipo de conocimientos y no solo conocer a la chica que realmente te gusta, a la chica ideal, sino saber qué hacer, qué decirle y cómo enamorarla cuando la llegues a conocer. Y no seas como uno más, que solamente las ve caminar en la calle, en la escuela o en el trabajo, donde sea, frente a él y ve cómo va alejándose el amor de su vida sin siquiera poder decirle un hola. Espero que te interese este grupo, si nada más somos tú y yo, no importa con que seamos dos, con eso basta. Y si son más, bienvenidos. Voy a ser muy estricto con él, con las preguntas que te voy a hacer, para ver si realmente estamos conectados y compartimos los mismos ideales y los mismos objetivos.